Se han recuperado unos menores de edad, pero decirles que del departamento del Tolima ningún menor de edad. Son menores de edad de otro departamento, de departamentos decimos como del Cauca. Y nosotros estamos haciendo un trabajo enorme desde la Secretaría del Interior en temas de prevención de reclutamiento. Estamos haciendo campañas en todas las instituciones educativas acerca de este flagelo. Y les estamos diciendo a los niños que no se dejen convencer de los videos que andan por ahí fluyendo en redes sociales. Porque esta es la forma que están utilizando estos bandidos, estos delincuentes para quitarnos a los jóvenes de los brazos de la sociedad. Ofreciéndoles dinero y engañándolos, diciéndoles que allá van a tener una mejor vida cuando esto no es cierto. Yo les pido a todos los padres de familia que por favor le pongan mucho cuidado a sus hijos. Desde la gobernación del Tolima, en que esa es nuestra gobernadora, estamos haciendo todo lo que tiene que ver en materia preventiva. Estamos yendo a todas las instituciones educativas del departamento. Estamos también, es un trabajo articulado también con la Secretaría de Educación. Estamos pasando todos estos temas comerciales. Estamos pasando, haciendo videos alusivos para que no se dejen engañarlos. Todo lo que tiene que ver en parte a la materia preventiva. Y cuando escuchamos de un presunto caso de reclutamiento, inmediatamente activamos la alarma, activamos las alarmas. Y la Secretaría una vez hace, hacemos lo correspondiente, lo que me corresponde como secretario, para llamar a cada uno de los alcaldes y saber cómo están los presuntos casos de reclutamiento en esta zona. No hay ni un reclutamiento por parte de que sea un polimense, no lo hay. Sí han habido recuperaciones, pero de otros departamentos, no del Tolima.